Cuatro brazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recorté Que ya todo rencorté Tu mano y mi mano De todo, escapamos juntos Ver eso caer Vamos a la playa Pa' curerte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Toda el mar que vive Viendo tu cinturía Tu le coquetea Tu eres buca, huy, yo me hurta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Vamos a disfrutar el viento Vamos a meternos para acá Para que vea que rico se siente Y vámonos a picar Por toda la gota de churria Te chora, te chora, paramos Palar una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bambal Y un otro a que sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Ir a la lento Da' un shoot de coquito Y como dice Ponzi Pa' matarle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque va vacilando Hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curerte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar que vive Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Tú eres boca uya Vamos pa' la playa Pa' curerte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar que vive Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres boca uya Tú me hurta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento